Amiguitos muy buenas tardes. Vamos a hacer unos chilitos en vinagre o en escabeche. Vamos a asar en el comadito los chilitos jalapeños. Vamos a asaditos para que queden bien ricos. Luego vamos a asar también zanahorias. Asaditas las agregamos. ¡Qué rico! Las zanahorias asaditas también. Luego le vamos a agregar papas. También asaditas. Bueno las serví primero para que no estén duritas. Y le agregamos las papitas. Integramos todo. Espero que se encuentren muy bien allá en sus casitas. Que Dios los cuide mucho. Bueno, ya que le pusimos las papitas, le vamos a agregar la cebollita asada y el ajito también asado. Ay, la cocina es un gran laboratorio donde hacemos nuestros experimentos. Ay, ya llevo dos. Ay, va a quedar bien rico, ¿verdad? Porque todo es asadito. Ya que lo vamos a freír bien, le vamos a agregar un poquito de tomillo, unas tres pimientas y unas tres hojitas de laurel. Y le vamos a agregar su vinagre. Mmm, va a estar bien rico este escabiche. Bueno, como quiero que se frían más, hasta acá voy a dejar este video. Ya les dije que se les va a agregar, ¿eh? Ah, también se le tiene que agregar su sal. Bueno, amiguitos, cuídense mucho, por favor. Cuídense mucho. Linda tarde.